Bienvenidos a mi canal mi receta a tu cocina. La receta de hoy es una deliciosa pizza cuatro sabores. Vamos a la receta, para la preparación de la masa vamos a necesitar 600 gramos de harina de trigo sin leudante, 300 ml de agua tibia, un sobre de levadura instantánea royal, 5 cucharadas de aceite de maíz, media cucharada de sal y una cucharadita de azúcar. En un bol van a colocar el sobre de levadura instantánea o 15 gramos de levadura fresca, al cual le vamos a agregar una cucharadita de azúcar y 100 ml de agua. Mezclamos bien con un batidor de mano y le agregamos un poco de la harina que ya tenemos aquí para la preparación de la masa. Nos la vamos a agregar toda, solamente una pequeña cantidad. Esto es para despertar la levadura. La vamos a tapar con un paño seco y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido por aproximadamente 45 minutos. Ahora vamos a los ingredientes que vamos a necesitar para la preparación de la salsa. Son 4 tomates grandes, 3 dientes de ajo, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de orégano, pimienta al gusto, 4 cucharadas de aceite de oliva, media cucharada de sal y media cucharadita de paprika. Vamos a comenzar con la preparación de la salsa. Para ello, vamos a retirar la piel de los 4 tomates y retiramos la semilla de cada uno. Luego los vamos a picar en cuadraditos bien pequeños. En una sartén precalentada van a colocar el aceite de oliva. Y le van a agregar los dientes de ajo triturados. También los pueden colocar picados. Sufríen durante unos segundos y luego agregan todos los tomates que tenemos picados. Agregamos la sal, la paprika, el orégano, la pimienta al gusto. Removemos toda la mezcla. Y agregamos la cucharadita de azúcar. Esto es para evitar que se sienta mucho la acidez del tomate. Cocinamos por unos minuticos, 2 a 3 minutos aproximadamente. Y luego vertemos la mezcla en un recipiente y dejamos enfriar para usarla después sobre nuestra pizza. Una vez pasados los 45 minutos, nuestra levadura ya está lista para usar. Le vamos a adicionar la harina de trigo de a poco con movimientos envolventes. En este momento es que le estoy adicionando la sal. No se la agregué al principio porque la sal daña el proceso de fermentación. Y por eso la estoy agregando en este momento. Le agregué el aceite y le estoy adicionando la cantidad restante de agua. Sigo agregando la harina de trigo. Sigo removiendo con la paleta. Y ahora sí voy a usar las manos. Vamos amasando de a poco. Tratando de despegar toda la cantidad de harina del recipiente. Van a colocar una pequeña cantidad de harina de trigo sobre la mesa de trabajo. Y luego van a colocar la masa. Y le agregan un poco más de harina de trigo por encima. Para que no se pegue el rodillo. Y vamos trabajando así de a poco nuestra masa. Para activar el gluten. Y nos queda una masa bien suavecita. Y deliciosa. Seguimos trabajando la masa. Y la vamos girando. La vamos dando vuelta y vamos pasando el rodillo. Yo voy a usar solo la mitad de esta masa. Porque quiero que mi pizza me quede finita. Si la quieren más gruesa usan más cantidad de masa. Pero con esta cantidad de masa salen dos pizzas finas. Estiramos bien. Para hacerla de unos 5 milímetros de altura. Ahora con la ayuda de un bol redondo. En este caso. Mi molde para pizza tiene 33 centímetros de diámetro. Yo voy a usar un bol. Un bol. Más o menos con la misma. Con el mismo tamaño. Engrasamos el molde para pizza con aceite de oliva. Le colocamos la masa que ya tenemos cortada. Y van a meter la masa en el horno. Así. En un horno precalentado por aproximadamente unos 5 minuticos. La sacan del horno. Y después es cuando colocamos la salsa de tomates que ya teníamos preparada. Esparcimos bien por toda la superficie. Agregamos queso mozzarella. En este caso estoy usando 200 gramos de queso mozzarella. Le agregan maíz. Yo le voy a colocar maíz. A mi gusto. Ustedes. Colocan la cantidad que deseen. O si quieren cambiar el maíz por otro ingrediente. Le agregamos el jamón. Los peperones. O salchichón. Y le voy a colocar unas aceitunas negras. Para darle sabor y decorar la pizza. Ahora sí. La llevamos al horno. La metemos a 180 grados centígrados. Por aproximadamente 25 minutos. Como todos los hornos no son iguales. Un tip. Sería cuando ustedes vean que los bordes en la parte de la pizza comienza a dorar. Ya está lista la pizza. Colocan fuego arriba para que gratine el queso. En su horno. Ahora. Vamos a desmoldar la pizza. Despegamos todos los bordes. Y la cortamos. Miren como quedó esta deliciosa pizza. Cuatro sabores. Jugosa. Deliciosa. Con una masa finita y crocante. Exquisita. Súper fácil. Y deliciosa. Súper fácil. Y deliciosa. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen mis próximas recetas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Súper fácil. Gracias por ver el video.